en Chona TV los saluda, buenos días. Buenos días Alejandro, buenos días para todos. La verdad que bueno, ya los últimos preparativos para este evento que tenemos el 3 de diciembre en la Medalla Milagrosa, allá en el distrito del Bosque, en la calle Bosque al final, para esperar a los banqueros, los sanjuaninos que puedan disfrutar de un evento bonito en aquel lugar, ¿no? Bueno, es un lugar y es una imagen que tiene muchos adeptos en la provincia de San Juan que van a visitar constantemente, permanentemente, además es un lindo lugar, un lindo paraje y además ustedes han preparado allí una programación especial para lo que es este fin de semana, mañana específicamente va a ser, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí que es la Medalla Milagrosa, un paraje que lo hizo un devoto y que lo hizo por una promesa en su momento y que esta gestión llegó a fortalecer todo eso porque, por todo lo cierto, también entendemos la cultura, fortalecemos el turismo y fortalecemos la economía de nuestro departamento, ¿no? Así que hoy ya la tercera edición de todo esto de esta gran fiesta, de esta gran fiesta de todos los banqueros de la Medalla Milagrosa que bueno, nada, van a ver hasta la misa a las 20 horas luego un Belén Viviente hecho por nuestra Academia de Danza la verdad que Academia que nos deja muy bien representados en toda la provincia y a todos los sanjuaninos la verdad que después tenemos diferentes artistas en escenarios provinciales, departamentales, nacionales como el caso de Cantares del Alba, Duma Herencia, Antonio Paredes, Carlos Sosa de Tucumán, Jessica Benavides de Jesús María, Guita Aceros de Salta, la banda El Sojo Vivo para cesar todo este gran evento la verdad que bueno, por mucho esfuerzo como digo logramos hacer un evento bastante interesante, importante y gratuito principalmente porque es gratuito para todos los sanjuaninos con traslado del colectivo desde lo que es la Villa Cabecera para los vecinos de Angaco que no tengan como llegar al lugar es una fiesta que comienza muy temprano y que bueno, es para que disfruten cada uno de los vecinos de nuestro San Juan donde puedan llevar su reposera, su mesita, sentarse con su mate, disfrutar de algo diferente y disfrutarlo en familia principalmente que es lo que siempre buscamos los angaqueros y como digo siempre yo como intendente busco como intendente que la familia esté presente y más unida que nunca, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo es esto del servicio de colectivos, intendente? ¿El traslado del colectivo? Sí, claro, digo, porque la gente, mucha gente seguramente va a optar por esa forma de ir, de llegar. ¿Qué tiene que hacer? El traslado del colectivo sí se hace de la Villa Cabecera bueno, el año pasado se hizo así que los vecinos del departamento ya están al tanto de todo esto con la idea de se posar por más colectivo porque la verdad que el año pasado fue mucha la cantidad de gente que llegó en colectivo al lugar, ¿no? Pero hemos preparado la calle, o sea, le termina la calle Bosque tenemos más o menos 3 kilómetros del sitio eso está arreglado con la gente de realidad provincial la verdad que, bueno, he logrado hacer un arreglo y con todo el equipo de trabajo que a uno lo acompaña, ¿no? para que puedan llegar en su vehículo hasta el lugar o sea, que es un lugar quien conoce como quien dice sabe que tiene que ir y quienes no conocen, estoy convencido que cuando vayan van a tener ganas de volver porque esa es la idea que se plantea de nuestra gestión, ¿no? Seguro, seguro le preguntaba porque tenía entendido que tenían que llenar algún formulario ingresar alguna página para registrarse para poder viajar, ¿no? La idea se hace desde la página justamente para ir contando con la cantidad de gente que tenía para eso por eso se busca desde la página justamente o que pasen por el municipio, obviamente Bueno, Intendente, están trabajando mucho en ese aspecto en buscarle el lado turístico al departamento explotarlo un poco más y tienen mucho para mostrar, para ofrecer allí en el departamento Y es como lo hablaba con alguno de sus colegas estos lugares llevan muchos años en nuestro departamento no es que lo he venido o que lo hizo esta gestión muchos años, el problema está que esta gestión sí determinó, sí decidió acompañar a todos estos lugares turísticos que tenemos en nuestro departamento y darle vida junto al pueblo de Angaco, ¿no? A ver, podemos hablar de la medalla podemos hablar de Guayapa donde se han arreglado los baños justamente para que los vecinos de San Juan puedan llegar hasta el lugar y que sinceramente sábado y domingo está lleno de gente la difunta Teresa donde hace 5 kilómetros de nuestra vía cabecera le hizo un evento donde pusimos más de 3.000 personas y es increíble porque, a ver, siempre lo dicen lo dicen muchos que es muy difícil que alguien se anime a hacer una fiesta tan sumamente lejos para algunos pensando que puede salir bien y gracias a Dios y a la difunta Teresa ese evento eran antes 20 o 30 gauchos los que iban más 200 personas que se juntaban y esta es la última oportunidad hemos tenido arriba de 100 gauchos a caballo toda la cabalgata y hemos tenido más de 3.000 personas o sea que un evento que se dio en aquel lugar muy bonito para todos los sanjuaninos y obviamente que para este nuevo año seguramente si Dios nos acompaña si Dios nos acompaña vamos a como se llama a ver si la podemos hacer nuevamente y que se pueda hacer pero así hemos recuperado muchos lugares turísticos de nuestro lado porque apostamos como quien dice a lo turístico y a lo deportivo para fortalecer a ver la cultura en cada uno de los sectores se trabaja con las capillas hemos arreglado hemos recuperado los clubes que estaban perdidos y olvidados y hoy se está trabajando en cada uno de ellos pero bueno como digo con mucho esfuerzo con muchas ganas de todo un equipo de trabajo hacemos todo esto para que los sanjuaninos puedan disfrutar de cada uno de nuestros lugares de nuestros espacios bueno y ahora que viene el fin de año las fiestas las vacaciones seguramente también he preparado algún organigrama alguna programación especial para promocionar turísticamente el departamento intendente y si estamos trabajando justamente con el área de turismo y cultura justamente pensando en todo esto y en los deportivos también porque se van nuestros chicos de vacaciones cuando estamos fijando algunas alternativas para que los sanjuaninos tengan ganas justamente como les decía de ir a nuestro departamento a disfrutar de nuestras cosas perfecto bueno intendente seguramente van a tener la visita así de la mayoría de los sanjuaninos porque es un lugar muy lindo muy bonito además con toda la cantidad que nos ha descrito usted de artistas que van a estar en el escenario con la animación allí de Darío Benze de entiendo Javier Recavarren así que un espectáculo realmente de primer nivel para disfrutarlo y vivirlo en un lugar especial como es allí el pie de palo ¿no? Sí, la verdad que sigo usted mismo lo dice con Darío Benze con Javier Recavarren que siempre nos acompañan en nuestro departamento y que bueno nada viene a que requisar justamente toda esta gran fiesta y muchas de nuestras fiestas que hacemos en el lugar justamente ahora el 3 de diciembre de la medalla milagrosa así que nada invitarlos a ustedes invitarlos a Juanino el que tenga ganas de disfrutar de conocer un espacio nuevo de disfrutar junto a cada uno de los hangaqueros bienvenidos sean a puerta del departamento que han abierto para cada uno de ustedes un saludo para todos los hangaqueros intendente un saludo para ustedes igual bueno muchas gracias intendente le mando un abrazo ahí está el intendente de Angaco contándonos ¿no? lo que va a hacer esta fiesta de la medalla milagrosa allí mañana desde las 20 entonces con un gran espectáculo con la